Mi gente una vez más aquí en el portal GS33 Hoy nos encontramos con esta terrícola Vamos a hacerle unas preguntas ¿Cómo es tu nombre? Sara Duque Sara Duque, prima de Iván Duque Para nada ¿Cuál es tu nombre? Vanessa Duque también? No Bueno y Mori, ¿por qué te impactó tanto el apellido Duque? No, porque quería asegurarme que no estuviéramos infiltrados en el programa ¿Qué se llama, no? Reptiliano por ahí En el gobierno colombiano pueden haber reptilianos, ¿no? Según Vic Moren con ese tema Reptiliano no tanto, tal vez lagartos No, my God Caballero, ¿cuál es tu nombre? Alonso Rojas de Gómez Viviana Viviana, ¿qué hacían a molado de la gacela? ¿Por qué le preguntaste algo así? O sea, no tenía nada que ver con lo que le íbamos a preguntar a la gente O sea, si está trabajando, no está trabajando ahí Si sale, iba pasando o algo ¿Qué tiene que ver ellas que hagan en los amoblados la gacela? Vine a cambiar unas sábanas mortorias que me pidieron a Domeselio Ajá, sí Bueno, eso es que usted ¿Qué impacto hay en esa parte, hermano? ¿Usted cómo va a ser tan, tan, tan? ¿Usted cree que existen los extraterrestres? Probablemente ¿Cabe la posibilidad? Para mí no existen Pues la verdad, con todo lo que estamos pasando ahorita, pues, dudo Dudo de que sí, puede haber la probabilidad que sí exista Con todo lo que estamos viviendo, ¿no? Con el COVID, las enfermedades, todo eso, yo tengo la duda Ya yo puedo creer en cualquier cosa ¿Por qué piensa usted que es posible que existan? Porque todavía ciencia cierta, nadie sabe si existen o no Y cada quien cree lo que quiere creer Oh my God ¿Por qué usted dice que los extraterrestres no existen? Porque nunca he visto uno Bueno, si existen o no los extraterrestres La creencia es algo y la convicción es otra Yo tengo la convicción porque vi ovnis En determinado tiempo, miré al cielo, empecé a ver ovnis Y todo el mundo también, la gente En el sector en donde yo me encontraba Estaba mirando el cielo y también estaban viendo los mismos ovnis que yo vi Al parecer fueron dos Dicen que fue uno y que después apareció en otro lado Pero pues me parecieron que fueron dos Yo tengo la convicción de que los ovnis existen ¿Ha visto alguna vez un ovni, un platillo o algo? Jamás Si los ovnis existen, claro ¿La gente cree que existen o no existen? Bueno, está bien Unas de las personas Algunas dijeron que había la posibilidad ¿No? ¿No? Otras decían que sí No escucho Unos no está viendo Claro que sí, eso es lo que yo vi Entonces Otras no No rotundo No existen Y punto Y así ustedes También creen que existen o no existen Un extraterrestre Está bien Nosotros si no lo hemos visto Decimos que no hay punto Y si lo hemos visto Y de pronto sospechamos También tenemos todo el derecho de opinar Así que ya saben Pueden opinar ustedes Aquí abajito Deja sus comentarios Nos dicen Si creen que existen O no Los extraterrestres ¿Y los qué? ¿Pensas que existen o no existen? Para mí sí existen los extraterrestres Los ovnis Yo los asimilo como si fueran lo mismo ¿Por qué? Porque Cuando hablamos de un ovni Todo el mundo se imagina una nave espacial Con extraterrestres Tienen que venir Enagando O de control remoto También la pueden estar manejando Así como manejamos nosotros Los drones Los drones ¿Para usted existen o extraterrestres? Claro Desafortunadamente Nunca los he podido ver Ni siquiera un ovni Pero si existen En un universo tan grande En este mundo tan grande Tanto que se habla de galaxias Constelaciones Si para mí existen Tienen que existir Y ojalá existan Y ojalá tenga la oportunidad De algún día De ver uno frente a frente ¿Ya? En tu tierra heliocéntrica En tu tierra redonda Existe Y en mi tierra plana Te existe Otra vez con lo mismo Otra vez con lo mismo ¿Usted no ha visto nada? ¿No se ha encontrado con alguna experiencia Acerca de los extraterrestres? No Pues han salido que Luces en el cielo Que dicen que no Que es un globo Pues la verdad no Esos son ovnis Yo tengo Una versión La otra vez que nosotros Veníamos Hace Un alrededor Como de unos 12 años Veníamos del cerro Paramos el carro Pues marica ¿Y ese gato qué? ¿Qué estaba haciendo ese gato? ¿Verdad? Se parece como un agente Sospechoso Escuchando todo lo que De las conversaciones Es que es lo como interrumpir ¿No? Sí Vas a acordar del gato De hombres de negro ¿No? Oh, sí ¿De la primera película? Sí, señor Un gato con un mundo Que tenía aquí en el collar Algo así Es una galaxia Sí, algo así La tenía un perro Pero habían gatos Sí Ahora tenía un gato No, creo que era el gato ¿La tenía un perro O la tenía un gato? Lo teníamos mejor Cogió e hizo Hizo un movimiento Pero una velocidad muy rápida Luego hizo otro movimiento Y se quedó allí Entonces comenzó como Notábamos de que Como estuviera circulando Dentro del mismo círculo de ellos Luego cogió otra velocidad Y boom Se fue y se apareció Entonces le dije al compañero Que andábamos con otro colega Uy, esto sobrepasa Las leyes de la física No hay velocidad pues Que la podamos medir Con ningún instrumento Que manejamos nosotros En comunicaciones Que manejamos nosotros Los instrumentos De medir el espectro Le toman ético Y todo Entonces le dije Sobrepasa la leyes de la física ¿Ha escuchado de pronto Sucesos extraños? ¿Ha escuchado de pronto Interferencias muy extrañas? Que de pronto Ustedes lo hagan dudar ¿Por qué es Interferencia tan rara? ¿Esto no suele suceder? ¿Le ha pasado algunas veces Algo así? Sí, nosotros Nosotros colocamos el Hay un instrumento Que se llama El analizador del espectro IFR Lo llevamos al cerro Y lo colocamos Le colocamos la antena De la repetidora Que íbamos a mirar Y aparecían Un poco espurias De señales De radiofrecuencia Y señales altas Señales que no pertenecen aquí Si se llegara a encontrar Un extraterrestre ¿Qué le preguntaría? Pues de dónde viene ¿Qué hay más allá De lo que nosotros No conocemos Si existen más de ellos Sus culturas Todo lo relacionado con ellos Pues si venimos de ellos O de dónde venimos No sé Porque No se sabe Hay tantas teorías Porque eso es lo que Toda la vida hemos vivido De teorías Pues yo le preguntaría ¿De dónde viene usted? ¿De dónde es usted? Usted Y una otra pregunta Que yo le haría ¿Usted qué relación Tiene con Dios? Eso es lo que yo Me pregunto siempre Porque eso Eso va muy relacionado Con todas las cosas De Dios también ¿No? Porque para mí Que los extraterrestres Son seres que son De desarrollada inteligencia Y son seres Que nos llevan Mucha Mucha delantera A nosotros De siglos y años Si te encontraras Con un extraterrestre ¿Qué le preguntarías? Uy Mi pregunta Sería Que si vienen A acabar Con nuestra raza Ya que se están Avistando Tanto Hay muchos avistamientos Ahora en los últimos años Que si vienen A resetearnos O a crear De nuevo Una inundación O a crear O a acabar Con Con una población Porque ya estamos Sobrepoblados Y ya es hora De resetearnos O vienen A ayudar A convivir Como estamos Ahora Y seguir evolucionando Porque O ellos Nos vuelven A resetear Y nos atrasan O nos pueden ayudar A evolucionar Mi pregunta Sería esa Únicamente Pues le preguntaría Si ellos Nos crearon ¿Qué es Dios? ¿Quién es Dios? Si ellos lo son Porque es que A veces Me pregunto Es que somos Tan perfectos Y no No es la manera De ser Y actuar De cada uno De nosotros Porque seamos Una chimbita Si no es la manera De como estamos La naturaleza Naturalmente Si El cerebro Los ojos Los gustos Lo que oímos Nuestro sistema digestivo Todo Somos perfectos Digo que eso Alguien lo tuvo Que haber hecho Muy minuciosamente Y Muy minuciosamente Bien calculado Bien calculado Bien hecho No compartir De pronto La teoría De que hayamos Evolucionado No No comparto La teoría Tampoco Decir que La mujer Salió De la costilla De un hombre Tampoco Fuimos hechos Premeditadamente Y muy bien Hechos Entonces quisiera Preguntarles Si venimos De ellos O Si tienen Alguna respuesta De saber De donde venimos Yo ya me hice Esa pregunta Y pues La respuesta La obtuve Pues por medio De también Esas escrituras Que decían Ellos Por lo menos Nosotros venimos Del dios Anu Del dios Anu Venían Enki Y Enli Y Enki Fue el que nos creó Si Nos creó Como Con la misma Evolución Llamada La teoría De Darwin Que también Está Sacada De pegar Una patada En la nalga De Darwin Geneticamente De la sangre De los genes De los anunnakis Y con los genes De los primeros Niertandales O como nos quieran llamar De esos tiempos Neandertales Cruzaron los genes O con los primeros Simios No eran simios Eran los que Neandertales Neandertales Los cruzaron Y genéticamente Salimos nosotros Que éramos los primeros Esclavos Que ellos necesitaban Porque ellos no querían Seguir cavando las minas Para sacar oro Y las dos minerales Que tiene la tierra Entonces Nos utilizaron para eso Éramos los esclavos Totalmente Hasta que Enki Quiso darnos Un poco más de libertad Y se creó Una mujer Y la reproducción Nos empezamos a Reproducir Que eso no quería El dios Anu Y entonces Enli Pues y sapión Le dijo a Anu Que Enki Nos había hecho Y nos había dado Más Más inteligencia Entendimiento Y nos había dado Todo esto Y por eso Enki Lo llaman la serpiente Hoy en día Esta teoría Me parece Mucho más Lógica Y se viene pareciendo Como a la Darwin ¿No? Solamente Un poco más De explicar Eso es Como Por qué evolucionar Ni para qué Y como Con la ayuda De algo Si claro De un dios De dios Si Yo creo en dios No Entonces Yo creo que Con la ayuda De dios Pues que se hizo Esto Y pues también Hubo mano De obra De todos De todos Estos seres Entonces Es posible Si es posible Me parece Como si Estuéramos En un laboratorio Mejor dicho Estamos experimentando No queremos algo así Inventamos esto El simio Entiende Pero no hace mucho caso No hace las cosas bien Vamos a evolucionarlo Y me tiran manos Si me parece Más lógico Y como cree usted Que podrían ser O sea Como son físicamente No pues la verdad No No tengo como La más mínima idea En el momento De como Deían ser Y le gustaría ver Claro que si Pues realmente Como han cambiado Mucho los tiempos Ya las personas No tienen tantos Tapujos mentales Uno ya ahora Tiene que estar preparado Para lo que se venga Y lo que pase Para mi la forma De los extraterrestres Del físico Ellos 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 tienen Para tomar Para tomar Y montarse Sobre Lo que Lo que hizo Dios Dios Se puede montar En cualquier cuerpo Y el es un espíritu Ellos pueden montar En un cuerpo Y forman Entonces Ahí es donde yo digo Pues los extraterrestres Esa forma Que tiene Estados Unidos Pues yo me pongo a pensar Digo Yo como que Como que si En el momento Que cuando hablamos Que son femenino Masculino No tienen No tienen ese sexo Eso si Lo veo yo en ellos Eso está bien Pero pueda que sea La forma física Si O pueda que sean Que sean Mejores que nosotros Físicamente O igual Porque es que Dios hizo Muchas galaxias Y hay otras galaxias Hay otros mundos Y hay vida En diferentes razas De extraterrestres En varios universos En varios planetas Lo que pasa es que Nosotros vemos Y no Esto no lo publicamos No nos hace público O a través de un noticiero De televisión No lo hacemos público Porque pues Esto siempre Se mantiene En secreto ¿No? ¿Cómo crees Que podrían ser Los extraterrestres Físicamente? Si Yo creo que La gente ha experimentado Pues a base De imágenes Películas En muchas Muchas formas Siempre son como Como calamares Son como 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 reptiles ¿Cierto? Son reptiles Y calamares Mira que la parte Reptil Es como muy Más parecida Al linaje De los Anunnaki ¿Sí? Por eso se hablan De reptilianos Por eso Habían unas series De película Hace muchos años De V La batalla final Ah Que eran como Como reptiles ¿Sí? Y Y también En esa Hablan de De muchas cosas Que por eso Las series Las sacaron Porque habló De cosas Muy contundentes Creo que la hicieron A base De estas escrituras O este conocimiento De acerca De los De los extraterrestres Bueno mi gente Ya saben Si usted que es De pronto Un extraterrestre Y está viendo Este video Por favor Repórtese Denos la respuesta Ahí hay una ayudita Si de pronto Has tenido contacto Con algún extraterrestre Te agradecemos Un comentario Ahí ya estamos charlando Ahí vamos a estar respondiendo Los queremos entrevistar Queremos hablar Con ustedes Que ya han tenido Como esa experiencia Entonces para unos próximos videos Queremos contactarlos Y saber Un poco más Acerca de estos temas Ustedes que saben bastante Y han tenido De pronto Estos encuentros Esperamos los comentarios Los que no También nos pueden decir No No creemos en esto Nuestro punto de vista Este Ustedes están locos Ustedes están en otro cuento Me parece una ridiculez Lo que quieran Comenten Comenten Aquí que nosotros Todo lo vamos a leer Vamos a estar pendientes Y siempre conectado Con ustedes Y dando un poco De que hablar Con estos temas ¿De dónde cree usted Que vienen los extraterrestres? Pues de la tierra No Pues de otro lado No sé de dónde Solamente conocemos Este sistema solar Y podemos decirte Que tienen que vivir Este mismo sistema solar Del que hablan Pero para mí En la información Que tengo ahora Vienen de Ibiru ¿Sí? De dónde vienen Los Anunnakis Bueno Uno con tanta información Hablas de escrituras Hablas de Ibiru ¿No se podría llegar Al ver loco? Pues que ya está loco ¿Qué? Yo esperaba Estoy loco Un poquito Es una buena No le ha sido La verdad Si Estamos un poquitico Fuera de órbita Como se puede decir ¿No? Sí Porque llega el momento En que uno Uno ha leído tanto Y sabe tantas cosas Que de pronto Que se haya mierda Diga No De pronto Al socializar Con más personas Uno ya no socializa De la misma manera Ah no 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 ya no socializa De la misma manera Porque Porque va a escuchar Los comentarios De otra persona O los temas De los que se habla Y Y ya uno no va a encajar Y uno pierde amigos Si Ya uno puede conversar Con los amigos Lo mismo De siempre Uno A veces tiene amigos Que les gusta Conversar con uno Estos temas Si Y Les parece chistoso Y a uno No le creen A uno Pero le gusta Ese tipo de temas Tocar estos temas A otros Le dice Ah que pereza Con este man ¿Por qué no hablamos De X o Y Hablemos de otra cosa Pero estos temas No Que pereza Si Uno pierde amigos Socializa menos Socializa nomás Se vuelve uno Un poco más selectivo Pero mi gente Ya saben Síganos en las redes sociales Hágale de una Facebook Youtube Instagram Hasta TikTok Por ahí estamos también Ya saben mi gente Este programa Se llama El portal GS33 Para que estén pendientes De las cosas Que vamos a ir publicando De lo paranormal La gente conoce Lo paranormal Personas que han tenido Encuentros Experiencias Con espíritus Fantasmas Anunnakis De los mazones De los illuminati Muchos temas Que son dispersos De ciencia Astronomía Vamos a hablar De la astrología Vamos a hablar De los antiguos Ancestros De quienes éramos Hace muchos años De donde venimos Y para donde vamos Aquí en el portal GS33 Recuerden Salud, dinero y amor Los tres pilares Fundamentales Para nuestras vidas Ya, con eso fue Breve Hay material Como en la puta ¡Habros!